Música Música Viernes de la cuarta semana de Pascua, del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Jesús le respondió, yo soy el camino a la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en pleno discurso de la última cena. Después de alabar los pies a sus discípulos, Jesús ha anunciado su muerte con la traición de Judas y las negaciones de Pedro. Estos anuncios han creado un clima de tristeza. Pero Jesús tranquiliza a sus amigos y les asegura que les prepara sitio para estar juntos y les dice, no pierdan la paz. Si creen en Dios, creen también en mí. En casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Voy a prepararles un lugar. Los llevaré conmigo. Sus palabras son a la vez una promesa y una enseñanza. Son promesa porque Jesús anuncia que si se va, volverá después de que su sacrificio redima al ser humano. Además, se va a prepararles un lugar en la casa de su Padre, ya que a quienes creen en Él, los quiere tener siempre consigo. Necesitamos poner sinceramente nuestra fe en Él y tener la esperanza de que las limitaciones humanas sean trascendidas. Preguntémonos, ¿de veras seguimos con fidelidad del camino que es Jesús? ¿O a veces nos gusta probar otros caminos que nos pueden parecer más atractivos, más fáciles y agradables? Conscientes de que fuera de Él no hay verdad ni vida, porque Él es el único camino, debería notarse en los pequeños detalles de cada día. Aunque seguimos su estilo de vida, en nuestro trato con los demás y en nuestra manera de juzgar los acontecimientos. La Eucaristía es nuestro alimento para el camino, eso es lo que significa la palabra viático, pues necesitamos fuerza para seguir caminando. Celebrar la Eucaristía, escuchando la palabra de Dios y recibiendo su cuerpo y su sangre, nos lleva a caminar ososos tras Él, dejando que nos enseñe sus caminos. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.